Inauguraron un tomógrafo cero kilómetro de alta resolución, un multicorte de primera línea que el gobernador se había comprometido, había dado su palabra para la comunidad libertador y que estaba prometido dentro de un crédito de 6 millones de euros que había firmado el ministro Rubinten conmigo el año pasado y que teóricamente llegaba en el mes de septiembre. A través de la debacle económica del país nos comunican que ese crédito se iba a postergar y entonces en menos de un mes, con la ayuda de todo el equipo sanitario, con la previa toma de razón del Tribunal de Cuentas compramos un tomógrafo de 12 millones de pesos de última generación y el gobernador pudo cumplir su palabra. Y nosotros como equipo sanitario hacer lo que nos dijo el gobernador que es estar cerca de la gente, escuchar lo que le pasa a la comunidad y tratar de resolverle los problemas. Ustedes saben que el uso de un tomógrafo es esencial para todo lo que significa el diagnóstico de las urgencias con tanta accidentología de tránsito que hay acá, es el primer estudio que se le hace a alguien cuando tiene golpes en la cabeza, golpes en otras partes del cuerpo y además permite todo el estudio de los tumores y las distintas patologías del cuerpo para los hospitales, para los enfermos del hospital y también para los pacientes ambulatorios. Este tomógrafo es igual o mejor que cualquiera de los privados que hay en toda la provincia. Entonces poner de pie al Estado y comprar la mejor tecnología junto con las salas que ha hecho nuevas el hospital con la ayuda también de las fundaciones. En este plan estratégico creo que hemos hecho muchas cosas que se están viendo a la luz y que nos permite a nosotros seguir con esta senda que elegimos. Este plan estratégico no nació de Harvard, nació de este ministro y su equipo escuchando a la gente en la sala de espera, sentándonos del lado del paciente y viendo qué le pasaba.